En cumplimiento de la Ley 1383 de 2010, hasta el 15 de febrero tienen plazo los 3.925 taxis de Villavicencio para realizar la calibración de los taxímetros electrónicos instalados y en operación. Las fechas fueron estipuladas según el número interno del vehículo mediante el Decreto número 280 de 2014. Los plazos quedaron estipulados así por el alcalde Juan Guillermo Zuluaga. Los vehículos de número interno desde cero hasta mil tienen plazo hasta diciembre 31 de 2014, de mil uno hasta dos mil hasta enero 15 de 2015, de dos mil hasta tres mil hasta enero 31 de 2015 y de tres mil uno hasta tres mil 925 tienen plazo hasta febrero 15 de 2015. El secretario de Movilidad, Luis Fernando Ramírez Garzón, señaló que la parte operativa de la calibración se definirá mediante la habilitación de un consorcio especializado para el tema y que este proceso es indispensable para certificarle al usuario que el pago por el servicio de taxi es el determinado por el gobierno de la ciudad mediante el reajuste tarifario. El funcionario añadió que quienes no realicen este proceso mediante los plazos establecidos tendrán una sanción de 15 salarios mínimos vigentes sumado a la inmovilización del vehículo.